Tiago ha sido de los primeros niños en recibir la vacuna hoy. Se ha perdido alguna hora de colegio para ir. Como todos los que tenían su cita esta mañana, bien informados. Va a hacer que no sea tan grave si lo cojo. Y además así protejo a la familia y a los compañeros. Con los nervios a raya. Es un pinchacito que no huele nada. Si me pica una avispa. Y la mayoría con sus padres y sus madres. Lo que queríamos era que los vacunaran cuanto antes. En los tres primeros años de edad se ponen más vacunas de las que nos ponemos nunca. Esta es una más. Todo un despliegue para la campaña de los más pequeños. Colegios como en Valencia, vacunódromos, puntos móviles. Centros de salud como esta de Toledo que ha visitado hoy la ministra de Sanidad. U hospitales en el de La Paz. En Madrid los vacunados se han ido con premio. Y en el de Urense son elfos y superhéroes los encargados de poner la inyección. Son 3,3 millones de niños a vacunar. Con estas dosis adaptadas tienen un tercio de la de adultos. Salvo que se haya pasado el COVID, son dos pinchazos con una separación de ocho semanas. Con la vacunación infantil, Sanidad espera poder reducir un 16% la diseminación del virus. El impacto que puede tener la vacunación en los niños, incluso con coberturas no demasiado altas, pues puede ser significativo en el conjunto de la población. Los efectos adversos, los que ya sabemos, dolor en el brazo, de cabeza, cansancio, aunque está comprobado que son más bajos que los mayores.